Entre sudor y calor, bailando en la arena, juntos toda la noche Todo se siente mejor, si lo hacemos calladitos, sin que nadie le importe Se siente bien, verano y calor, el sol en mi piel, aquí en su amor Hoy quiero beber, para olvidar y perder el control Oh, I know skin and skin is the place I really wanna be Spending no money on bottles, it's a movie scene You're looking so fine, I'm watching it closer to me We're living in a fantasy Entre sudor y calor, bailando en la arena, juntos toda la noche Todo se siente mejor, si lo hacemos calladitos, sin que nadie le importe Entre sudor y calor, todo se siente mejor Entre sudor y calor, bailando en la arena, juntos toda la noche The party's at home, everyone's invited We'll put on a show, let's get this shit started After a shot of three, it's just you and me, till the night ends Till the night ends, ah I know skin and skin is the place I really wanna be Spending no money on bottles, it's a movie scene You're looking so fine, I'm watching it closer to me We're living in a fantasy Entre sudor y calor, bailando en la arena, juntos toda la noche Todo se siente mejor, si lo hacemos calladitos, sin que nadie le importe Entre sudor y calor, bailando en la arena, juntos toda la noche Entre sudor y calor, bailando en la arena, juntos toda la noche Todo se siente mejor, bailando en la arena, bailando en la arena, juntos toda la noche Entre sudor y calor, bailando en la arena, juntos toda la noche